El gallito bañado va a sentir así su power y me quite lo asustado Me viene cuando un mapache colando pieronas que traigo marcado Los pulmones llenos de humo, los ojos bien rojos, la nariz pulvera No es que me guste ver sangre cero, es que estamos en guerra A veces tanto activado, tal vez maniqueado, mirando a la empresa Cuando me visto de negro me cuelgo mi cuerno, mi perro, mi pechera Saben que estoy bien enfermo, que hago mariduano y muy poco se acerca Y es que yo no soy la droga, la droga no saca a mí Ese humito tranquiliza y relaja mis dedos cuando algo me estresa Gracias por ver el video